Música Estoy ahí, y estaba sola, y me crecía más Me he querido, me he querido, me he querido Y todo lo que me ha quedado Te lo he querido, te lo he querido Te lo he querido, me he querido Te lo he querido, me he querido Te lo he querido, me he querido